Bien, comunicación telefónica con el profesor Ariel Escobal, muy buenos días Ariel, ¿cómo estás? Buenos días Guillermo, buenos días a Mateando con la Vida, felicitaciones por este nuevo ciclo Felicitaciones a todo el equipo de Mateando con la Vida, a Juan Pablo, a Raúl, a vos, a Juancito y a Sonia Creo que están allí también, a través de las redes, unos en piso, otros en redes, en esta bimodalidad también De la comunicación Así que fuimos los pregoneros Ariel, bueno, indudablemente durante este tiempo estamos expectantes por la próxima beatificación de Fray Mamerto Esquivo Coméntanos un poco cuáles son las actividades que se están llevando en el Departamento Homónimo Y todo lo que se avecina con respecto a este gran acontecimiento para Catamarca La verdad que una gran alegría y una gran satisfacción que sea la cuna del Padre Stu El campo elegido para su beatificación Sabemos que desde el año pasado, cuando se ha dado la noticia, se ha dado a conocer la noticia Catamarca la ha recibido con mucho orgullo, mucha algarabía Y por supuesto se comenzaron a disponer de una serie de elementos que son necesarios, tenerlos Y principalmente desde el marco organizativo El caso particular nuestro desde la parroquia de San José Y en este año universal de San José declarado por el Papa Francisco Hemos tomado la decisión de adherirnos al equipo del trabajo de infraestructura y logística Una por considerar que este es un área que indefectiblemente la tenemos que trabajar los lugareños Elegir el campo, determinar los lugares y luego conformar un gran equipo de trabajo Porque se necesita hacer una distribución de todo lo que va a ser el tránsito, cartelería, indicadores El tema del dispositivo de baños químicos Y en la realidad pandémica que hoy vivimos también se advierte los puntos centrales para sanitización Sabemos que esta realidad nos pone a nosotros en el tapete de poder nutrirnos Y poder advertir anticipadamente una serie importante de recursos Y lo estamos trabajando no solamente con miembros de la comunidad parroquial Sino que a su vez hemos adherido a distintos actores sociales, institucionales, gubernamentales Que también se van sumando para que realmente la organización tenga un dispositivo a la altura De lo que este evento va a detonar acá en el departamento Nosotros desde el año pasado y cuando ya tenía la fecha de 13 de marzo Se intensificaron diferentes actividades Entre ellas poder definir el lugar donde se iba a realizar Distintos campos de acá de los lugareños generosos también Cediendo campos y lugares Los hemos visitado y se advertía también la posibilidad de que ellos tuvieran fácil acceso Pensando en que no solamente van a asistir las personas de nuestro departamento Sino que también lo van a hacer personas de la provincia Desde otras latitudes del país Y también se advertía, bueno, la llegada de otras personas desde otros países Pensando en que esto también La realidad sanitaria nos permita Cuando se ha dado la suspensión, bueno, nosotros tuvimos también como Un viso de estar allí para advertir otras necesidades Sabemos que una beatificación o un evento de beatificación Demanda de una organización prudente, sistemática, planificada, organizada Y con una cantidad de recursos importantísimos a tener en cuenta Si bien el año 2020 ha sido un año en el cual se preparaba el gran congreso mariano En la provincia de Catamarca Y muchos de esos recursos, el obispado de la provincia Ya los tenía pagados Generosamente miraron desde la comisión central La factibilidad de que todo eso que se había ya pagado Y se tenía previsto Pudiese pasar para todo el equipo Y todo lo que se venía en función de la beatificación Eso se sostiene Hay una comisión central Hay subcomisiones que se desprenden de la misma Entre ellas esta de infraestructura y logística También un área de cultura e historia Un área de liturgia que en realidad es la misma estructura Que se ha sostenido O que se había diseñado para el congreso mariano Y bueno, nosotros estamos acá trabajando muchísimo Con otras actividades Entre ellas, bueno, estamos con la refacción del templo Que es una obra que lo ha tomado el gobierno de la provincia de Catamarca Desde el área de servicios públicos Estamos también poniendo en valor el monumento al Padre Esquieu Ese ascenso precioso Que contiene una obra de Forner Que se ha erigido allá en el año 1976 Con motivo del cincuentenario de su fallecimiento Así que en realidad Una serie de actividades donde a la comunidad toda Estamos manteniendo viva esa llama de esperanza y de expectación En relación con la beatificación del Padre Esquieu Ariel, ¿hay fecha? Sí, bien, hay pedidos Porque la Comisión Central le ha pedido Ha remitido ya a Roma Algunas fechas tentativas Será ya por septiembre, octubre Creo que incluso han propuesto Unas fechas No hay Esto la Comisión no lo ha difundido Diríamos con seguridad y certeza Solamente sabemos que hay una propuesta elevada Y es Roma quien debe definir Con una misiva Justamente confirmando la fecha Para la beatificación del Padre Esquieu Ariel, bueno, ya estuviste un poco hablando Sobre cómo se organizan a nivel de logística Para el evento Pero también está la otra parte El de dar a conocer a Fray Mamertu Esquieu ¿Ya se está dando algún tipo de actividad Con respecto a esto? ¿De qué manera va a ser? ¿O solamente son cuestiones para el evento? No, nosotros hemos tenido la gracia De compartir recientemente Con frailes Que venían haciendo el camino del Padre Esquieu Desde el recreo Esquieu Y también han trabajado Unas instancias de misión Acá en nuestra comunidad departamental Y la verdad Nosotros advertimos en su oportunidad Que la realidad esta sanitaria Nos ha limitado la posibilidad De que haya una masiva concurrencia Solamente hemos podido albergar a 42, 45 personas Que ya es un número bastante elevado Para la realidad que hoy se está viviendo Y hemos podido con ellos también Recorrer algunos lugares Y visitar algunas familias Y por otra parte Nosotros el próximo miércoles Con motivo de la apertura De la novena En honor a San José Y en el marco de este año Que está dedicado A recordar Su figura Y a poder plantarla Como aquel hombre de fe El hombre de la paciencia Se lanza también Una misión Con lugareños Con agentes de pastoral De nuestra parroquia Que van a tomar Todo el distrito De San José Para llevar No solo el programa Pero también se lleva Una estampa del Padre Esquieu Y un poco poner En conocimiento A la comunidad De algunas facetas De este hombre Principalmente destacar El hombre de las virtudes Ya lo sacamos A Esquieu De ese plano Del hombre Cívico Del hombre ciudadano Del hombre político Y hay que Plantar a Esquieu En sus virtudes El hombre Simple y sencillo El hombre de la humildad El hombre que se ha jugado También por el pobre Y por supuesto Que un buen ciudadano O un buen cristiano Será un hombre comprometido Con valores evangélicos Y me parece que Eso es un poco El mensaje Que nuestros Misioneros Y misioneras Van a dejar En esta oportunidad En esta localidad De San José Dando inicio A esta novena En honor A San José Bien Ariel Y algo que te iba a preguntar Con respecto A la A la misa ¿No? Por lo menos Ya Se sabe Cuál va a ser La presencia Del Espicopado Cuántos Obispos Vendrían Para cuántas Personas Estaría habilitado La misa Bueno Nosotros En ese sentido Les comento En el equipo Se había definido Que puedan Inscribirse Vía online Y cada uno Obtener su credencial Para ingresar Al campo De la ratificación Sabemos que En aquella oportunidad Y advirtiendo Lo que iba a ser El mes de marzo Seguramente Una presencia De más de 60 Obispos Iban a llegar A la provincia De Catamarca La realidad Situacional Sanitaria Me pareció Muy prudente Advertirla Que quieren El Episcopado Argentino Y también La Comisión Central De que haya Presencia De los fieles Y es muy bonito Pensar En que nuestras Comunidades Sean del departamento De la provincia De otras De otros departamentos De otras jurisdicciones Lleguen a la tierra De el Padre Y la La preparación Del campo Se advierte Para alrededor De 40 mil Personas Diríamos En lo mejor En lo mejor De lo que Podríamos tener En materia Sanitaria En total En un total ¿En dónde sería Ariel? Esto sería En el cartódromo De Payahualco Fruta Provincial Número 1 A unos metros De la capilla Nuestra señora Del Rosario Que justamente Está En el empalme En lo que hace Al ingreso Este A Piedra Blanca Y a esta Localidad Propiamente dicha Así que Bueno Allí en el cartódromo De Payahualco Sería el campo Sería el campo De la beatificación Ya arquitectos Ingenieros Personal nuestro De logística El pura párroco También han visitado Hay todo un equipo De especialistas Para ver el montaje Del escenario Tanto el escenario Para la celebración Propiamente dicha Como el escenario Para lo que va a ser El coro La disposición Donde estaría Montándose una sacristía Con todo lo que Eso implica En materia En materia de recursos De prevención De sanitización De cuidados El campo También estaría Dividido por sectores Sectores Para los enfermos Para los Los sacerdotes Sector Para los peregrinos Para aquellos Que tengan Algunas Otras necesidades Y bueno En ese sentido Nosotros veíamos Que Es necesario Este sector De los enfermos Disponer De un equipo De enfermeras De médicos Ambulancias Y un servicio También de De salidas De emergencia Rápida Si ocurriese Algo Mandan acá Un mensajito Felicitaciones A la comunidad De Fraima Merto Esquivo En la persona Del estimado Ariel Escobal Por todas las actividades Que realizan De parte de María Eugenia Villagra Muy bien María Eugenia María Eugenia Sabente Estamos compartiendo Bueno No solo La experiencia Cercana Sino que también Bueno De estas actividades Sino que Compartimos la actividad Coral Así que Permanentemente Nos estamos viendo Y sí La verdad Que la comunidad Está Trabajando mucho Se han lanzado Bonos Contribución Con ese dinero Se está pagando Incluso La refacción De todo El ascenso Al monumento Hay un proyecto Muy lindo Para poner en valor Ese monumento Incluso Con escultores Que han llegado De la provincia De Buenos Aires Y que se han quedado Acá por La situación De pandemia Del año pasado Trabajaron Para la catedral Hoy lo están haciendo Con nosotros Acá Reparando Dos grandes imágenes La imagen Del padre Esquio en el cerro Y una imagen De San Francisco Así que Data de aquellos años Donde estuvo El párroco Fray Mario Fue en salida Acá en nuestra Comunidad parroquial Y Lo vamos a poner A esta imagen De San Francisco En el lateral norte De la iglesia Para acompañar El día De la habilitación Del nuevo templo Con una gran placa Que va a destacar A los párrocos Y a sus Vice cooperadores Que ha tenido La historia franciscana Acá en la comunidad Y este es el homenaje Para reconocer El trabajo Que la comunidad franciscana Ha realizado En materia de pastoral Y de evangelización En todo el departamento Fray Mario Por más de 40 años Muy bien Muy bien Ariel Muchísimas gracias Por compartir Toda la información Y ya sabe Que el programa Mateando con la vida Quiere difundir Todo acerca de Esquio Así que cuenten Con nosotros Para compartir Toda la información Las invitaciones Para que Catamarca Sobre todo Pueda conocer A Fray Mario Esquio Especialmente En esto Lo que vos dijiste Su espiritualidad Y sus virtudes Así es Y bueno Hay un trabajo Interesante De la editorial Santa María De la provincia De Buenos Aires Que a partir de hoy Comienza Tres Facebook Live Ahora voy a mandarles La invitación Acá la tenemos Ah ya la tienen Perfecto Ya la vamos a comentar Tres jornadas Importantísimas Para todos aquellos Que a través De la red Desean Realizarlo Ver Conocer La segunda jornada Si Dios quiere Lo vamos a Realizar Desde el monumento El Padre Esquio Porque queremos Ir tomando Lugares Y mostrar No solo a Catamarca Sino mostrarle Al país Esta belleza Que tenemos Acá en el departamento Y la belleza Que tiene Nuestra provincia De Catamarca Muy bien Ariel Muchísimas gracias Y te envío Un gran abrazo Un gran abrazo Para ustedes Feliz inicio De este nuevo ciclo Y que Dios La Virgen del Valle Y el Padre Esquio Lo bendiga abundantemente Con gracias Y profundas bendiciones Gracias Ariel Muchas gracias